Se hacía tarde en el reloj Y mi corazón tenía abierta una ventana Se metió como ladrón Con un raro no sé qué en su mirada Él tocó mi piel y no sé por qué Se me olvidó que no debía suceder Los ojos cerré, luego lo besé Con total atrevimiento, amiga Todo estaba ahí, hecho para mí Cómo salí todo el cuento, amiga Al fin comprendo Él por qué no dije ese querer Fue la noche, fue su voz Que me atravesó los miedos y llenó mi alma Intentaste describir Lo que era tenerlo y te faltaron las palabras Él tocó mi piel y no sé por qué Se me olvidó que no debía suceder Los ojos cerré, luego lo besé Con total atrevimiento, amiga Todo estaba ahí, hecho para mí Cómo salí Cómo salí todo un cuento, amiga Al fin comprendo El por qué no dejas de quererlo 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 Él tocó mi piel y no dejas de quererlo Gracias.